Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos aquí en Darksiders y vamos a continuar donde lo dejamos, estamos puesto aquí atrapados por la araña aquella que nos pilló, así que bueno, vamos a soltarnos, ahí está, vale, y vamos a ver por donde tenemos que ir y que es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que matar a la araña esta gigante me parece ser, vale, hay unos cofres pero que no puedo acceder, y por aquí a ver si ya lo acaso oculto, mira, ahí está, ahí está el cofrecito, que me lo voy a llevar yo, muy bien, ahí ya tenemos el cofre y las almas para poder comprar mejor, aunque bueno, con esos puntos que tengo me parece que poco voy a poder mejorar, pero bueno, espero que esto no se caiga, que sea sólido, madre mía, no hay otra zona para poder pasar, no, no tiene ninguna pinta de que haya otro sitio, vale, bueno, esperamos que no se caiga, uff, madre mía, se había puesto ahí como a cargar y me ha dado la impresión de que me caía para abajo, bueno, esperamos que hay arañas por aquí, que asco le tengo a las arañas, vale, ahí no hay nada, y por aquí no puedo subir, no, por aquí no puedo subir, ah, vale, 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 no se rompe con la espada, sino dándole acción, vale, aquí, aquí, aquí que, no parece que puedas hacer nada contra esa truculenta oscuridad, será mejor evitarla por ahora, espérate, que esto es que me lo puedo cargar, vale, oh, mira, la piedra, eh, madre mía, tú, qué pedazo de araña, no, qué pedazo de araña, bueno, vamos, vamos a ver, no, no, va a ser que casi que mejor que me doy media vuelta, porque ahí me parece que no voy a poder pasar, vale, hay arañas abajo, debería utilizarlo con esto, pero espérate, 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 voy a ver si abajo hay algo que es interesante, pues acaso hubiese algún cofre o algo así oculto, ahora voy a matar a estas, espero que la arriba no se me tire para abajo, eh, porque si, como se tire, madre mía, a ver, bueno, bueno, menos piñazos me están metiendo, lo que menos quiero en este momento es que me quiten salud, nada, estas por matarlas no te dan nada, solo puntos, bueno, aquí no hay nada oculto, y vamos a intentar no pasar mucho por la sombra, es que está justo ahí, no, no hay nada, no hay nada, vale, pues nada, vamos a volver a subir, y ahora sí voy a lanzar la cuchilla ahí, y vamos a pasar lo más rápido posible para que esta no me pueda pillar, ahora es el momento, ya no me pillas, ya no me pillas, vale, pues me he librado, bueno, espérate, que me acabo de enganchar aquí, no, que quiero ir para abajo, suéltate, ahí, perfecto, aquí no hay nada, aquí a la vuelta tampoco hay nada, y aquí tampoco hay nada escondido, vale, pues nada, vamos a seguir para adelante, de momento ya me esquivo a la araña esa, no sé por qué me ha aparecido en el mapa como marcada de color azul, es lo que me extraña, pero bueno, ya averiguaremos después qué es, espérate, espérate, que este quiere guerra, eres mío, eres mío, eres mío, como lo he puesto, como lo he puesto en un momento, ni tiempo a hacer el círculo para destrozarlo, esto se caerá, vale, aquí, vale, esta es la pared que me separaba de antes, esto tiene toda la pinta de que se va a romper, corre, 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 pues no, no se rompe, ah, pues sí, mira, sí que se rompe, sí, sí que se rompe, yo que pensaba que no, y al final sí que se ha roto, vale, a ver qué tengo yo aquí en esta puerta, aunque espérate, estoy viendo ya en el minimapa ahí, que me aparece como que, sí, necesito, no, 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 esta es la de desbloquear una puerta, vale, pues tengo que ir por este camino, es el único que hay ahora mismo, porque el otro ya no puedo volver, aquí no hay nada, vale, pues toma, sí, aquí está, espérate, ahí os tengo fijados a los dos con la cuchilla, no, no vengas, no vengas, ese está pillando mientras, le voy atizando a su compañero, ahí te voy metiendo ahora a ti, vale, círculo, ahí estás, sin alas, y luego te parto por dos, madre mía, qué estocadas les mete, toma, lo de la embestida esa es brutal, uy, mira, rompiendo, no sé que estoy rompiendo para ir del suelo, pero que me están dando almas, uh, mira, y le regalo un cofre, vale, eliminado, no falta nada más, sí, ah, vale, vale, rompiendo los cacharros, las huevas estas del suelo, vale, o sea, me van dando almas, y bueno, y aquí detrás de eso había un fragmento de ira, no, de ira, no, de esto, de rellenarlo, de lavar la color amarilla, vale, amigo, mira, 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 haciéndoles el círculo me relleno la salud, vale, no, esto no se puede romper, aquí, en la izquierda, vale, esto se puede romper, pero no tiene nada, vale, 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 pues bueno, bueno, vamos a entrar aquí dentro, a ver qué nos encontramos, porque aquí tiene que estar la llave, o debería estar, bueno, eso no me está gustando, no tiene buena pinta, vale, es un criadero de arañas, bueno, por lo menos una menos, y parece que tengo que bajar ahí, aunque bueno, tengo que romper esa, ahí estás, y a la otra no me la enfocas, no, a la otra no la puedo enfocar, no sé, está demasiado lejos, vamos a tirarnos aquí abajo, me ha ido de un pelo para caerme justo por el borde, vale, esto está roto también, toma, con la guadaña, venga, por favor, o sea, que no haya dado con la guadaña y le haya dado su último golpe, flipas, toma, te pisoteo, sí, además, además mucho mejor, si te las puedo pisotear, porque aparte me relleno la salud, y no me cuesta mucho, la verdad, ahora vamos a ponernos ya el martillo este, ahí, roto, vale, ahora ya podemos aquí accionar la palanca, antes vamos a coger el cofre, a ver si tiene alguna sorpresa, hay 2.300 salmas clavadas, ahora se va a cambiar ya, pero bueno, 2.400, no, sigue clavo, sigue clavo, vale, puede que tengo que subir por aquí, pero yo quiero subir a la planta de arriba, ah, amigo, espérate, ¿esto es un ascensor? Sí, 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 esto es un ascensor, vale, vamos a utilizarlo, eh, demasiado rápido he subido, ah, vale, vale, no, que no era un ascensor de eso, vale, era para lo del tiempo, para congelarlo, así que bueno, vamos para arriba, mira, además por ahí, sí, tiene que ser por enfrente, poder subir una altura más, porque yo no veo nada más por allí, no, ¿verdad? No, tiene que ser justo por enfrente, sí, tiene que ser aquí, no hay ninguna otra zona para poder subir, y por allí, oh, mira, por allí debe haber algo, bueno, una araña aquí escondidita, esto lo vamos a romper, van a salir 2 o 3 más, ahí están 3 más, y esas que están en la pared esperando, no sé qué, toma, yo si fuese inteligente no bajaría, bueno, pues no son muy inteligentes, han bajado, así que toma pisotón, y otro para ti, y no te pienses que me he olvidado de ti, vale, todas muertas, todas muertas, vale, tengo que dar un par más aquí, uy, madre mía de la que me he librado esa, me ha querido atacar, pero hoy no ha sido tu día de suerte, vale, pues, oh, mira, ya hay 3 más, pero de esas voy a pasar un poquito, vamos a darle a esto, y vamos a por el cofre, vale, eh, a ver, hay arañas, eh, no sé, no sé, igual si lo tenía, oh, mira, hay más aquí, vale, más salud, vale, esas 3 están muertas, ahora voy a por estas de aquí, a ver si las puedo matar y no abrir el cofre, no queréis bajar, no queréis, venga, no seáis tímidas, por favor, a estas, la primera, venga, y ahora a ti, y ahora a ti, no, bueno, mira, mientras estoy abriendo el cofre, por lo menos, no me, ya lo diré, no me atacan, así que está bastante bien, vale, el mapa del tesoro, perfecto, ese mapita del tesoro, y, a ver, eh, tengo que subir ahí arriba, hay otro cofre allí, que allí seguramente esté la llave, es la única zona, así que, bueno, vamos a subir, vale, estoy aquí, a ver, tengo que descompensarlo, aunque me tengo que poner más en el extremo, así, un poquito más, bueno, me voy a poner acá si está al final del todo, ahí más o menos está bien, y ahora si le damos con la cuchilla, en cuanto me venga, ahora ya para arriba, ahora tengo que llegar sin ningún problema, bueno, volando por lo menos, porque si no, de un salto no llegas, vale, y esto ya, que me dé aquí la llave, bueno, supongo que estará tardando más por el hecho de que está con el tiempo ralentizado, vale, ahí está la llave, y ahora sí vamos a volver al punto de partida, cuidado no te caigas, cuidado, vale, muy bien, y aquí a ver si esto me da, ahí está, los dos me han dado, nos vemos la tela de araña, y nos vamos directamente a abrir la puerta, ah, mira, espérate, que esto lo podía romper, ese no me deja, vale, deben de ser las claritas estas de aquí, uh, mira, 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 otro fragmento de estos de ira, perfecto, fragmento de ira, pues genial, vale, pues nada, vamos a subir aquí, vamos a abrir directamente la puerta, a ver, a ver qué tenemos dentro, bueno, que, te, 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 te sueltas, no me deja soltarme, nada, que no me deja soltarme, madre mía, ahora, vale, desbloqueada la puerta, y ya está, vamos para adentro, bueno, más arañas, más arañas, bueno, 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 espérate, espérate, que si toco la tela de araña, está bien, no sé si atravesará el suelo o algo, tengo miedo, tengo mucho miedo, a ver, a ver, a ver, vamos a ir saltando poco a poco por aquí, sin tocar mucho el suelo, venga, de momento me voy cargando, es que no hay ningún problema, aquí te voy a matar, madre mía, pero si se ha ido por la que más lejos estaba, pero, pero, ¿cómo puedes? bueno, los bugs de los juegos es impresionante a veces, ¿eh? ¿Dónde tengo la araña esa? He perdido de vista, ¿eh? He perdido de vista, le tengo el bicho ese, que no sé para, bueno, igual le tengo que meter eso, no lo sé, igual me puede subir hasta para subir ahí de arriba, a ver, voy a tirarme por aquí, baja, ahí está, perfecto, y esta se acaba de mover, no me gusta, no me gusta, no me gusta, ¿aquí qué? Bueno, yo de momento mato a estas, espero que esa araña no baje, y ahora que me estoy dando cuenta, no, tranquilo, no me hace falta que me sigas amenazando, a ver, me he dado cuenta que la araña esa también tiene color azul, así que de momento he encontrado dos, no sé si tiene algo que ver con alguna otra cosa, bueno, este chico me está amenazando, yo no sé si tienes algún problema, pero como sigas así, te vas a ganar un guantazo, igual hasta una espada en el pecho, espadita ahí en el pecho, te va a sentar bastante bien, bastante fresca, vale, pues no puedo subir, pues tengo que hacer algo arriba antes, parece ser, qué pesadito está, vale, pues bueno, voy a mover la, bueno, aquí viene otra de la araña, que sí, ya te he oído, hombre, me ha hecho que impaciente eres, eh, vale, por lo visto esta no me puedo atacar, mientras yo esté aquí, así que voy a enchufarle la piedra, qué pesadito está, voy a enchufarle la piedra esta, al bicho este de aquí de al lado, a ver si la coge ahora la piedra, vale, no sé cómo la voy a tirar, pero bueno, a ver si desde aquí abajo tengo ángulo, no me hagas llamarte otra vez, sí, macho, madre mía, qué pesadito, ojalá te hubiese un botón para poder silenciarte, nada, a esta no le hago nada así, no, ni cargándolo más, bueno, pues a ver, la otra opción es dispararle al bicho ese de arriba, a ver si se, si disparándole y cayéndose eso, vale, bueno, encima nos rompe la tela de araña, yo pensaba que le iba a chafar o lo que sea, vale, 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 pues espérate, espérate, es el momento, es el momento, sí, vamos rápido, vamos rápido, por si acaso, salta, 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 perfecto, mira, 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 que está subiendo, madre mía, bueno, mal que lo he hecho, bueno, medianamente rápido, estaba subiendo, la hija de su madre, venía a darme acción otra vez, aquí no me he dejado nada, no, 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 no me he dejado nada, vale, pues vamos a ver que, aquí tampoco atrás, vale, pues a ver que, que nos encontramos por aquí, bueno, tenemos un nuevo enemigo, un nuevo tipo de esqueleto, el cerebro está diciendo, todas las balas se está esquivando, madre mía, esto sí que no te lo esquivas, eh, Dios mío, qué porrazo me acaban de dar, ahí, el ataque fuerte es lo que mejor va, y ya te digo, cuando invocas al demonio, mucho mejor, como mal esta habilidad, la verdad, bala fuese eterna, eh, con lo que revientas, no, se me va a acabar, se me ha acabado, bueno, a esto ya por lo menos le meto en el círculo, bueno, mira, y aquí también, eh, dos de dos, esa habilidad, ahí está, el tercero, no, no, eso me da, uff, vale, 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 te dices, la maldita araña del suelo, espérate, te piso, a ver si me da tiempo a pisarla, esta también, no, no me deja, acaban de pegar otro porrazo, vale, círculo por aquí, ya os digo, si tenéis siempre la oportunidad de darle a ejecutar, es lo mejor, es que así te evitas el tener que pegarles 300.000 espalazos, y que te acaben linchando, y este, bueno, como era el último, está eliminado ya, así que sin problemas, sin problemas, vámonos por ahí por la puerta, ahí abriste, perfecto, a ver, creo que, vale, 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 bueno, el cacharro ese que no me gusta, es asqueroso, pero muy asqueroso, a ver, vamos a ir matando unas cuantas arañas, ahí, y aparte me vais dando un poquito de salud, eh, no te vayas, ahí, muy bien, muy bien, muy bien, oye, veo que me has hecho caso, si me has venido de directa por mí, vale, vamos a activar esto, a ver qué hacen, no hace nada, ah, vale, vale, es un ascensor, y esto para que leches sirve, vale, 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 o sea, que tengo que subir esto, tengo que subir esto, pues, vale, lo tengo ahí arriba del todo, vale, lo necesitaba para abrir esto, así que bueno, ya he conseguido resolver todo el puzzle sin problemas, después de estar ahí un rato, entre subidas y bajadas, a ver aquí, qué pasa, bueno, algo gordo se viene, qué pasa, que no me dejas que te tire la, tú, con la cama esa, tú, más esqueletillos, no, puede ser, el cacharro ese no, o sea, el cacharro es el enemigo ese de ahí, el duro de narices este, toma, eso sé que te duele, anda que no tiene piezas de armadura, el tonto este de las narices, toma, toma ahí, toma un poquito, no, no, no cargues, no cargues, no cargues, no, madre mía, con la hacha esa, es que te metes a veces unos bombazos, que flipas, vale, me he salvado, vale, tengo la otra vez la ira, tengo una que la consigo bastante rápido, y la puedo utilizar varias veces, espérate, me voy a meter otro mochazo este, sigue saliendo zombies, bueno, ahí ya le puedo meter con el círculo, ahí, muy bien, sin brazos, bueno, ya troceado del todo, esto es una pasada, tío, lo que se resisten a querer morir, mira, por favor, se bueno, ahí, muy bien, otro, otro, otro que está ahí al límite, eliminado, mira, que salen más, otro eliminado también, venga, ya me quedáis menos, eso lo que faltas tú, ya hemos terminado, así, así, mola, terminar con un buen home run, toma, ahora, te troceo ahí, ya está, ahí está listo, ¿no? ¿no? no está listo, ¿no? madre mía, el golem ese de fuego, tío, madre mía, qué leñazo me ha metido, no sé cuánto se me ha quitado, pero me ha metido, pero bien, a ver si puedo encontrar esto, ¿eh, majo? Toma, toma un poquito más, ya está, ah, vale, vale, ya con el círculo, bueno, ni círculo, ni leches, se ha muerto, ha muerto súper rápido, madre mía, era un poco blando, espérate que vienen aquí estas aeñas, que me veís muy bien, ¿hay alguna más? la verdad, bueno, pues vamos a irnos por aquí dentro, quitamos esto, no me ha perdido esta vez ni el círculo para darle, vale, un criadero de arañas, pues bueno, me va a venir bastante bien para poder regenerarme un poquito más de salud, aquí también, y hay un tercero ahí, vale, dame vida, a ver si puedo subir por lo menos la barra, así la vamos a subir, vale, ya tengo por lo menos dos barras, me falta este último, tres, una yemas en la pared, ya están viniendo, así que bueno, por lo menos son seis arañas, que me van a dar un poquito de salud, haz a lo tonto, ya me he recuperado media barra de vida, así que está bastante bien, bueno, media barra, este paso voy a subir una barra entera, sí, 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 una barra entera de salud, madre mía, qué pasada, vale, pues a ver, por aquí no, sí, por aquí sí, vale, vale, mira, ahí hay una puerta, aquí hay una puerta que está sellada, a la derecha, y esas luces rojas no sé qué serán, no me deja hacer nada, ni interactuar ni nada por el estilo, vale, no, pues aquí no puedo hacer nada, ¿no? Y con la espada puedo trocearlas, vale, vale, mire, mire, o sea, son como matar a cuatro arañas, para abrir la grande, a ver si esto va a ser las arañas azules que me estoy encontrando, fíjate, porque ahora me estoy dando cuenta ahí en el mapa, que me aparecen tres de color azul, más luego la llave, no, eso es el norte, es el norte, madre mía, yo, qué vista tengo, a ver, ah, vale, necesito la llave, ¿ves? Bueno, me acabo de caer, sorpresita, bueno, bueno, pues dame un poco más de salud, así que yo tengo tres barras, mira, aquí hay más arañas, espero para matarlas, que la verdad ya vienen bastante bien, esto de ejecutarlas todo el rato con el círculo, ni gastar en, ahí, bueno, ¿qué pasa? ¿que tú atacas desde la pared o que eres más inteligente que todas las demás? con tu madre, vale, otras tantas, perfecto, bien, espera, aquí queda una más, ahora ya no debería quedar ninguna, mira, y además aquí tengo para rellenarme la salud, no sé si me va a subir todo, sí, toda la vida, bueno, vamos a conseguir una nueva habilidad, ¡guau! ¡guau, guau, guau! vale, 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 o sea, puedo, la cadena bisal esta, o sea, me parece perfecta, ¿no? o sea, puedo coger rocas y tirar, madre mía, ¡uh, mira, 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 que le acabo de quitar el escudo, o sea, le acabo de quitar la protección, madre mía, ¿cómo metes, ¿no? te has enfurecido, ¿eh? que fea eres, de verdad, toma, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, me he coge la piedra, no me he dejado coger la piedra, ah, no, que eso no es la piedra, es el caparazón, es el caparazón, no me estoy equivocando, macho, no, tortazo, ¿ves? tortazo al canto, ahí, encima creo que lo de las espinas, no se lo, ahí, esta sí que le he dado, ahí, ¿cómo te gusta? madre mía, por favor, ¿cómo me está poniendo la araña? Eres, eres resistente, de verdad, eres muy resistente y muy pesada, otra vez, vale, ya estoy, ya le puedo, ahí, te atizo, te atizo bien, perfecto, vale, 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 sí, era lo que decía yo, o sea, cada araña de estas azules, es una, una llave para desbloquear la puerta, vale, o sea, me tengo que cargar todavía, tres arañas más, que, seguramente me he puesto lo mío, pero bueno, ya por lo menos, ya sabemos para qué sirve, ahí lléname el poder, amarillo, perfecto, estaría bien hasta tener una, una barrita más, ¿sabes? Tener cinco, a ver, entonces ahora, vale, o sea, que todos estos cacharros, que he visto por ahí, de color rojo y azules, parece ser que son con los que me tengo que enganchar, para poder subir, para que se balancee, y los puntos rojos permitirán avanzar rápidamente, vale, vale, o sea, los azules me balanceo, y los rojos directamente avanzo del tirón, es bueno saberlo, aquí ya me he enganchado, perfecto, así que vamos para arriba, para arriba, no sé, es que me ha parecido que tenía dudas, ¿sabes? del personaje, que no, que no quería saltar, a eso no llevo ni de coña, ¿no? no, 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 me tengo que tirar ahí abajo, o, sí, tiene toda pinta, ¿eh? no hay arañas, no hay nada, no hay nada, o si está bien esto de que podamos avanzar así, rápidamente a diferentes zonas, aquí, ¿qué leches hay? no sé, igual me estoy precipitando, y por aquí no es, ahora vamos a abrir el mapa, vale, espérate otra vez, madre mía, qué errores estoy cometiendo, eso es lo que quería poner yo, no, debería equipármela, en el R2, vale, vamos a probar de nuevo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perfecto, hemos, hemos pasado, hemos pasado, a ver qué teníamos aquí escondido, hola, ahí está la llave, ya tengo la llave, por fin, por fin tengo la llave, vale, pues aquí tengo la cajita extra de vida, vamos a cogerla, que no me va a venir nada mal, para rellenarme lo que me ha quitado la araña, esa del demonio de antes, y aquí, ¿qué pasa? que por narices tengo que dejar que me pillen, esa puerta no se va a abrir, pues sí, me tienen que comer un poquito, venga, te dejo que me pilles tú, rápido el círculo, que no me quité demasiada vida, vale, no me ha quitado nada, así que mejor, y a ver la llave, la llave, la llave, la llave, por donde era, espérate, madre mía, lo he perdido yo por aquí, a ver, por aquí, por aquí, no, ¿ves? lo tenía detrás en todos los morros, ahí yo dando vueltas, venga, ábrete, hombre, ábrete, que quiero pasar, uy, vale, se supone que con el punto rojo puedo pasar directamente, no he llegado, no he llegado, engañado, ¿eh? ah, vale, 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 suéltate, suéltate, perfecto, vale, pues es así como funciona el punto rojo, y no habrá ninguno más por allí, ¿no? por casualidad, llegas, 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 tu madre, no he llegado, ha dado la goticita, bueno, de momento va todo bastante rápido ahora, no me está costando mucho, te levantas, ¿eh? y la puerta la tenemos allí a entrada, así que ahora ya podemos salir de esta zona, no, 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 por ahí no, ya podemos salir de aquí de la zona, y ahora sí que puedo ir mandándome de uno a otro, a ver, no, uff, madre mía, me he visto abajo, me he visto abajo, me he visto abajo ya, vale, pues a ver, ya tenemos una zona completada, ahí, ahí no sé si tirarme, no sé si tirarme, bueno, vamos a volver a por las otras arañas, vamos a matarlas a todas, por favor, te caes abajo, ahí, muchas gracias, a ver, la araña esta está ahí arriba, se ha caído la piedra, y la araña viene directa, a por mí, me gusta como piensas, pero no me gusta como me ataca tu ejército de arañas, la madre que te trajo, Dios, qué porrazo me ha metido, no, pero no cojas a esa inútil, bueno, me va a costar un poco, eh, bueno, encima esta me ataca, mientras estoy intentando consumirla, pues, genial, genial, ahí estás, ya le he quitado el caparazón, oye, pero, ¿qué pasa? que tienes un aim de la leche, que, que vas a hacer el ataque, y rotas en mitad de, de mi trayecto, madre mía, la piedra esa, no sé si la voy a utilizar, eh, mucho rato estoy rondándome, espérate, que me meto otro porrazo, y otro más que me va a dar, casi de milagro, eh, de milagro, consumir, consumir, ahí estás, ahí, que bien te esquiva esta vez, eh, esta vez sí que no te lo esperabas, que fallo ahí, ola, de fallos, venga, 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 no, que duras son, eh, bueno, por favor, no estaría mal que tuviesen como una barra de progreso de vida, o algo que se le quise, porque claro, tú estás ahí pegando tortazos a diestro y siniestro, y no sabes cuánto le queda, vale, segunda, segunda araña muerta, y eso lo quedan dos más para abrir la puerta a la araña gigante, has visto que pedrusco tenemos ahí, que no vale para nada, ya encima se ha desintegrado, tal y como lo hemos tirado, bueno, bueno, que vienen más arañas, que vienen más, bueno chicos, para no hacer el capítulo muy largo, me parece que lo voy a ir dejando por aquí, porque ya en la siguiente, pues bueno, voy a terminar de matar a las otras dos arañas, y luego ya me enfrentaré al jefe final, y no sé lo que me llevará, así que bueno, ya este se está haciendo demasiado largo, así que vamos a dejarlo, por aquí mismo, en cuanto vea si, no, aquí no hay nada, pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un buen like, podéis ver si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, y nos vemos en el próximo vídeo, Gracias.